¡Suscríbete al canal! Y van a acompañarnos para el día de hoy, donde la vamos a pasar chévere. Bueno, Miguel está por allá, tenemos a Rafa, está el negro mi hermano y por supuesto Lucho. Yo le digo Lucho porque se llama Lucho. Y por supuesto mi cámara, te digo que lo amo, que ya ahí nos está tomando nuestros mejores ángulos. Y vamos a pasarla bien porque hay dos DJs que la están tocando genial, así que acompáñenme y esto es World Experiences. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a tratar de descubrir todo el tanto misterio que esconde. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasó! ¡San Salvador! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta el Salvador? Me encanta, es mi segunda vez aquí. ¿Oh, realmente? Sí, me encanta. ¿Tienes aquí en el club? No, en el club. ¿En otro club? Sí, en el club. ¡Oh, eso es genial! Me encanta tu concerto mucho. Muchas gracias. ¡Es increíble! ¡Nos teníamos divertido! Estén estar contentos. Vamos a hacer lo que estamos aquí. ¿Debe a ser aquí? ¿De Armedida? ¿Dejaras? 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 ¿De estar? ¿Dejaras? ¡Es increíble! ¡Eres increíble! ¡That's right! No me voy a preguntar nada. No me voy a preguntar cualquier pregunta porque tú eres un experto. ¡Y vamos a hacer la noche. Vamos a hacer la noche, ¿ok? ¡Vamos a hacer la noche. Como estamos todavía disfrutando un poco de lo que pasa aquí en esta historia de gigantes, tú encontrás un montón de guionzas internacionales, porque son de Colombia. Dime tu nombre, mi amor. Marelsi. ¿Y el tuyo? Yulis. Bueno, estoy con ella y estamos disfrutando de la música electrónica. ¿Estamos viendo música? Sí. ¿Y aquí te gusta la música? La Lasi. ¿Y qué es la canción del pasador? Cuéntame. ¿Voy de verdad? ¿Estás bajando? Ah, estamos de descanso. ¿Y qué es la canción del pasador? ¿No es bailarina? No. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces te emociones como bailan. Espérense, ¿le puede dejar? ¿Le puede llamar? ¿Le puede llamar para bailarina especial a Miguel? ¿Tú lo conoces? No. Miguel, por favor, apócráñame, que está atrás de cámara, pero no. ¿Qué puede hacer? Báilale, báilale, por favor. Es que es todo un espectáculo esto. Bueno, de verdad, tienen que venir a El Salvador a disfrutar todas las noches de fiesta. De verdad, no se pueden perder. Aquí en El Salvador, de verdad, no se van a aburrir. No van a encontrar algo que digan, ay, no, es que mejor me quedo durmiendo. De verdad, tienen que venir a conocer El Salvador. Y esto es solo una muestra, imagínense todo lo que pueden hacer. Es increíble. Bueno, la verdad es que El Salvador tiene mucho que ofrecer. Esto fue un poco de la vía nocturna de El Salvador. Y bueno, como ya sabrán, el día de hoy estuvo sabrosísimo, porque ahorita nos está pegando una brisa espectacular. Y la playa, el mar, todo, acción, por supuesto. Así que no deben de perderse nuevas experiencias para seguir con este disfrute. ¡Gracias!